Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me basarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me basarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en la ya wey Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se hacha grey Sumando y bebiendo grey Lo siento por Casper, pero JLo se va con Drake Te llevo pa' New York un fin de semana Un polvo antes de acostarte, otro por la mañana Hay un chorre de bobo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato, viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax, los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me basarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me basarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegale, siempre sabe cuándo y dónde es Fetra u otras amigas que tiene novio también Cada que toco PR, ella suelta su gato y cae donde papi Cuando me extrañe, quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierde y conmigo win Te piensas todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas No es chimba si tú no estás aque Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu ego A tu ego Mambo y yo paso a buscarte Solo me basarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Mambo y yo paso a buscarte Solo me basarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Mambo Kings Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Si tu novio te deja sola Dime lo y yo paso a buscarte Solo me basarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se hacha grey Un bandido y bebiendo grey Lo siento por Casper, pero Jaylo se va con Drake Te llevo pa' New York un fin de semana Un polvo antes de acostarte, otro por la mañana Hay un chorre bobo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax, los arrebato Si tu novio te deja sola Dime lo y yo paso a buscarte Solo me basarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dime lo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegale Llegale Sé que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu bebé A tu bebé Avísale Avísale Que este fin de semana La pasa con todo tu pan Y no con él Yo no juego Avísale Avísale Que contras de reemplazo Y que esperes pa' un rato Si tu novio Si tu novio te deja sola Dime lo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dime lo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Y ese cabrón no va a recuperarte Mambo Kings Hear this music DJ Luya Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Yeah Si tu novio te deja sola Dime lo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dime lo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Y ese cabrón no va a recuperarte Fue un gana Hay un chorrebo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato, viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax, los arrebato Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegale, siempre sabe cuándo y dónde es Fetra o otras amigas que tiene novio también Cada que toco PR ella suelta a su gato y cae donde papi Cuando me extrañe quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín, con él siempre pierde conmigo win Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botella No es chimba si tú no estás aquí Dile la verdad al bobo ese que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu ego A tu ego Avísale Que este fin de semana la pasas con to' tu pan y no con él Yo no juego Avísale Que contras de reemplazo Y que esperes pa' un rato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Mambo Kings Hear this music DJ Luya Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay No hay un culito así no se encuentra en él Y ese cabrón no va a recuperarte Si no, cuando tienes que ganar Lo del tiempo ya sale Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Llegale, siempre sabe cuándo y dónde es Se trajo otras amigas que tienen novio también Cada que toco PR ella suelta su gato y cae donde es papi Cuando me extrañe quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín, con él siempre pierde y conmigo win Te piensas todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas No es chimba si tú no estás aquí Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu jefe, avísale Que este fin de semana la pasas con to' tu pan y no con él Yo no juego, avísale Que contra este reemplazo Y que espere pa' un rato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Mambo Kings, hear this music, DJ Luya Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se hacha grey Jumando y bebiendo grey Lo siento por Casper, pero Jay lo se va con Drake Te llevo pa' New York, un fin de semana Un polvo antes de acostarte, otro por la mañana Hay un chorre de bobo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax, los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Yeah Llegale Siempre sabe cuándo y dónde es Fetra o otras amigas que tienen novios también Cada que toco PR, ella suelta su gato y cae donde papi Cuando me extrañe quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierde conmigo win Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas No es chimba si tú no estás aque Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu ego A tu ego Avísale Que este fin de semana La pasas con to' tu pan y no con él Yo no juego Yo no juego Avísale Avísale Que contras de reemplazo Y que esperes pa' un rato Yeah Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Y tu me lo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Mambo Kings Hear this music Dj Luya Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Yeah Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Yeah Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina pero en la cama se hacha grey Yo me anduve bebiendo grey Lo siento por Casper pero JLo se va con Drake Te llevo pa' New York un fin de semana Un polvo antes de acostarte otro por la mañana Hay un chorre bobo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Yeah Llegale Siempre sabe cuándo y dónde es Se trajo otras amigas que tienen novio también Cada que toco PR Ella suelta a su gato y cae donde papi Cuando me extrañe quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierde conmigo win Te piensas todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas No es chimba si tú no estás aquí Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu bebo A tu bebo Avísale Avísale Que este fin de semana La pasas con to' tu pan y no con él Yo no juego Avísale Avísale Que contras de reemplazo Y que esperes pa' un rato Yeah Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Mambo King Mambo King Mambo King Hear this music DJ Luya Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde está que yo te quiero ver Yeah Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se hacha grey Jumando y bebiendo grey Lo siento por Kaspel, pero Jay lo se va con Drake Te llevo pa' New York a verle un fin de semana Un polvo antes de acostarte y otro por la mañana Hay un chorre bobo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax los arrebato Yeah Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Yeah Llegale Llegale Siempre sabe cuándo y dónde es Fetra o otras amigas que tiene novio también Cada que toco PR ella suelta su gato y cae donde papi Cuando me extrañe quiere que le meta de sorpresa llega a Medellín Con él siempre pierde conmigo win Te piensas todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas No es chimba si tú no estás aque Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu bebo A tu bebo Avísale Avísale Que este fin de semana La pasas con to' tu pan y no con él Yo no juego No no juego Avísale Avísale Que encontraste reemplazo Y que esperes pa' un rato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Mambo Kings Hear this music Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Yeah Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo te lo tengo en layaway Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina pero en la cama se hacha grey Un bandido y bebiendo grey Lo siento por Casper pero Jaylo se va con Drake Te llevo pa' New York un fin de semana Un polvo antes de acostarte otro por la mañana Hay un chorre de bobo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de wax los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastaran un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Yeah Llegale Siempre sabe cuándo y dónde es Fetra u otras amigas que tiene novio también Cada que toco PR ella suelta su gato y cae donde papi Cuando me extrañe quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierde y conmigo win Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas No es chimba si tú no estás aque Dile la verdad al bobo ese que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu ego Avísale Que este fin de semana la pasas con todo tu padre